Saludos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Yo y Ortiz aquí para decirte las últimas noticias de la bolsa de valores en cuanto a dividendos se trata. Directo a lo que vinimos. Un total de 49 empresas anunciaron aumentos en dividendos, sin duda alguna es la semana más activa en aumentos desde que comenzamos el canal en agosto. Entre las empresas más reconocidas están Canadian National Railway con 11.44%, Halliburton con 33.33%, Chevron con 6.34%, Marathon Oil con 11.11%, Archer Daniels Midland con 12.50%, Comcast con 7.41%, Murphy Oil con 10%, Charles Schwab con 13.64%, Visa con 13.92% y una de mis favoritas en mi portafolio, Nexstar Media Group con 50%. Ahora bien, no todo fue perfecto. Puedes pausar el video si deseas leer la lista completa porque vamos a ver las tres empresas que recortaron sus dividendos esta semana. Brown Foreman negativo 0.24%, Premium Basin Royalty Trust negativo 1.60% y VOC Energy Trust negativo 36.99%. Recuerda que luego de recortes de dividendos, estas acciones tienden a seguir bajando en valor por los próximos meses. Mantente al día con lo último en dividendos. ¿Cómo lo haces? Muy simple, te suscribes y nos sigues en las redes sociales. Nosotros nos encargamos de brindarte la mejor información que necesitas y no olvides regalarnos un me gusta y compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Ahora, mirando hacia el futuro, cubriremos las empresas que tienen fecha ex-dividendos esta semana. Hoy lunes tenemos a AES Corp., Gacy's General Stores, Hasbro Inc. y Pinnacle West Capital. El martes tenemos a Itaú Unibanco Holdings y Whitestone Raid. El miércoles tenemos a Banco Bradesco, Lamb Western Holdings y PNM Resources. El jueves tenemos solamente a el banco City Group. Y finalmente para el viernes tenemos a American Water Works Co., First Energy Corp. Y MetLife Inc. Recuerda que puedes hacer tus compras en cualquier momento, siempre y cuando lo hagas en o antes de la fecha que mencioné, que es el último día que tienes para comprar las acciones y recibir los dividendos, justamente un día antes de la fecha ex-dividendo. Y si quieres invertir tu dinero y verlo crecer, no lo pienses y únete al canal, igual que otras 30 personas han hecho esta semana, para un total de 300 suscriptores. Le brindamos toda la información que necesitan para invertir en confianza y crear ingresos pasivos. No olvides compartirnos, activa la campanita para que te notifiquen de nuestro próximo video este jueves. Hasta entonces, linda semana.